Vi Divorce, la serie de HBO, un domingo a la medianoche, porque le tengo fe a HBO, que hace buenas producciones. Y al contrario, probablemente muchos de ustedes, yo no soy fan de Sarah Jessica Parker, creo que Sex and the City fue divertido, pero comparado con lo que se está haciendo ahora, me pareciera que era muy sustancial. Y me llevé una tremenda sorpresa, y creo que para los fans de Sarah Jessica Parker también fue una sorpresa. Yo no diría una decepción, es una comedia, lo es, pero es una comedia muy ácida, incluso yo diría que un poquito negra. Es, como dice su título, Divorce, Sarah Jessica Parker ya no es la chica que tiene un montón de zapatos en el closet, que se va a tomar en Manhattan, en los más importantes barrios de Nueva York, en Manhattan precisamente, sino que vive en los suburbios con un marido que está un poquito desempleado. Y yo le voy a decir algo muy interesante que me pareció, y eso fue lo que me llamó la atención. Hay una entrevista que ella dice, algo que me llamó mucho la atención. Ella dice, lo que aprendí en Sex and the City es a qué responde a la gente, digamos, a qué puede apostar. Y ella dice, a la beta emocional. Y sin eso, los divertidos no significa tanto. A eso apunta su comedia. Es bien loca, de repente, la comedia, porque le digo, tiene mucha acidez, mucho humor negro, pero habla sobre el proceso de divorcio en un momento que, por lo demás, es muy universal. El marido no tiene mucho trabajo, tiene que salir a trabajar, no es gente de plata, sí su amiga, por ejemplo, que tiene unos episodios muy divertidos. Y que no es llegar y separarse, no es que te podamos montar dos casas. De pronto tienes que seguir viviendo juntos. Ese es el tema. Y eso es muy universal y está muy bien logrado, por lo menos en este primer capítulo. Yo lo voy a ver este domingo, de todas maneras. Hola. This is Robert's new lawyer. Let's get this party started. I'm going to make you miserable. Fucking monster. It's not a monster. It's the father of my children. So your children are half monster.